Comisión, con Odilon García, Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigos y amigas queridas, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes en esta mañanita alegre, hoy viernes cinco de junio, les saludo con mucho gusto a usted, aquellos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, muy pero muy buenos días en controles, maestros, Chuy López, les saludo con mucho gusto con diecisiete grados centígrados, en este momento la temperatura ambiente, diecisiete grados centígrados, y vamos a subir allá por los veintidós grados, un día templado, tirándole a un poco frío en términos de lo que ya habríamos vivido aquí en esta región fronteriza, habíamos llegado a cerca de los veintiocho grados, ahora hacia los veintidós grados centígrados, cuídese de estos cambios de temperatura, yo con mucho gusto le tengo la información respecto a la presencia hoy de cierta nubosidad que se irá despejando ya por las once, doce del día, pero prácticamente a las tres observaremos el astro rey, hoy es día de luna llena, les saludo con mucho gusto a usted, y por supuesto también le tengo la temperatura en grados Fahrenheit para mis amigos de San Diego en el sur de California, sesenta y tres grados Fahrenheit, vamos a subir a los setenta y dos, sesenta y tres en este momento, setenta y dos será la temperatura máxima para este día, y bueno, pues hay mucha información hoy terminando la semana, muchísima actividad, y yo con mucho gusto, bueno, pues le comento a usted que no sin antes agradecerle la presencia de mis amigos que todos los días nos sintonizan por esta estación, le agradezco además también a todos aquellos que están ya listos y que nos regresan también los buenos días a través de el internet, a través de la señal que tenemos en Diario Tijuana, le agradezco muchísimo a todos mis amigos, y por supuesto que tenemos toda la información, tenemos todo aquello que hoy precisamente nos convoca a tener información suficiente y además de lo del primer de primera de primer nivel, por lo tanto, como siempre, yo le digo a usted, y le presento un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo, acompáñenos, la información es para usted. Presente México, hace unos momentos Andrés Manuel López Obrador sostuvo que mantiene el compromiso de no aumentar el precio de los energéticos, específicamente mencionó que aunque la gasolina está subiendo paulatinamente porque se ha ajustado el precio del petróleo, no llegará a niveles mayores de antes de la pandemia. El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, advirtió que para avanzar en el semáforo y emprender la nueva normalidad en Baja California, es determinante la colaboración de la ciudadanía, atendiendo a las medidas de prevención detectadas en la presente circunstancia en la cual nos encontramos. Así que bueno, esta es una emergencia sanitaria en la cual aún nos encontramos, emergencia por el COVID-19. Así es de que bueno, hoy el antídoto es resguardarse en el domicilio, la sana distancia y no relajarse en torno a una condición que sigue vigente aquí en el estado. De acuerdo con el calendario escolar estatal que está vigente y se cumple bajo la modalidad en línea a causa de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal el próximo 19 de junio, concluiría el cierre administrativo del ciclo escolar 2019-2020 todos los planteles educativos en esta región fronteriza. El diputado estatal Rodrigo Táñez, representante del partido de Baja California, en la 23 legislatura presentó una propuesta de cambiar para siempre el cabildo y su destino en este sentido, bueno, pues la propuesta va en torno a que sean los regidores hoy electos a través del voto popular directo y no únicamente, bueno, pues que sean de lista y sin hacer ningún trabajo, sin conocer a veces las regiones, llegan a ser los señores regidores. Interesante propuesta del joven diputado Rodrigo Táñez, un exhorto al presidente de la república, a la comisión reguladora de energía y a la comisión federal de electricidad, fue aprobado por el congreso local a fin de que estas entidades presenten especial atención y de manera inmediata al tema de los llamados recibos locos expedidos a los usuarios del servicio de electricidad allá en Mexicali que pagan una millonada, podemos decirlo así, nosotros pagamos cada dos meses, ellos pagan recibo cada mes. alertan sobre afectaciones al sistema inmunológico por depresión, frente a la actual emergencia sanitaria nacional se ha observado una serie de secuelas sobre la salud mental en la población debido a la incertidumbre, el miedo que causa una situación extraordinaria como la que se vive actualmente y que puede repercutir en una baja en las defensas, lo que nos pondría entonces prácticamente como rehenes, prisioneros o blanco del coronavirus. Para aligerar la situación generada por el coronavirus, el secretario de Economía, Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, entregó despensas y productos sanitarios a pescadores, miembros de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM y también Cruz Roja. Con base a testimonios subalternos durante el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública de este municipio, el teniente coronel Julián Leizaola Pérez tiene una orden de aprehensión en su contra, la cual fue librada por el juzgado tercero de lo penal, es una orden establecida no a través de las fake news, es real, lo hemos comprobado, efectivamente hay una orden de aprehensión contra Julián Leizaola Pérez. Estallan las protestas en Jalisco por la violencia policial, la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la muerte de Giovanni López Ramírez que, de acuerdo con información oficial, habría ocurrido el 5 de mayo, es decir, hace un mes exactamente, en Ixtahuacán, de los membrillos en Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal, después, ayer se dio a conocer un video que hizo estallar prácticamente al pueblo jalisciense en contra de la administración pública. Desde Villahermosa, Tabasco, el jefe del Ejecutivo lamentó los hechos que estallaron las protestas por la violencia policial, como indignación al asesinato de Giovanni por no traer cubrebocas, por eso lo habría detenido la policía y al resistirse al arresto, es que, bueno, pues después de esto apareció muerto. Subrayó que está a favor de resolver los problemas mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza ni acciones autoritarias, en particular ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Dijo, este no es un asunto que en el cual yo haya tenido que ver, y dijo más. Finalmente, finalmente le comento a usted que habrá justicia en contra de aquellos que habrían intervenido por negligencia o como tapaderas en el caso de la guardería de Sonora, en la cual mueren, número importante de niños, y donde la administración pública intentó, tanto estatal como federal, darles carpetazo. Bueno, con mucho gusto le mandamos felicitaciones a todos los cumpleañeros de ambas Californias y a todos los que festejan su normástico, el Día de su Santo, un abrazo muy sincero a Bonifacio, a Florencio, Julián, Marcelino, Nicanor, Faustino, Marciano, Zenaida, Valeria, Marcia, Doroteo, Claudio, también a Claudia y a Félix, a todos ustedes, muchísimas felicidades, amigos, si llevas por nombre Bonifacio, de latín Bonifacius, nombre compuesto del sustantivo boni, el bien y el verbo facere, hacer, significa literalmente el que hace el bien, uno de los mejores pensamientos a los que nos podemos dedicar en, es precisamente a hacer el bien, a servir, a ayudar, nos llamaríamos todos Bonifacio a mucha honra, pudiéramos decirlo así, ahí en Alemania tiene la forma de Wilfred, Wilfredo o Wilfrido, pues era así como se llamaba a San Bonifacio antes de asimilar su nombre latino, Bonifacius, llamarse Bonifacio es una inducción consciente a la bondad, a la generosidad, a la bohomia, en un poderoso indicador de la bondad de los demás, porque la bondad atrae la bondad, atrae también la felicidad, por supuesto, y la bondad pudiera llegar a llegar a ser un poderoso constructor de sociedades. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Bueno y con mucho gusto le comento a usted el paso de la humanidad a través de la historia, le diré que en un día como este, 5 de junio de 1878, José Doroteo Arango, Arámbula, José Doroteo Arango, Arámbula, llamado también Pancho Villa, por su famoso nombre de cariño, esta fecha se conmemora una de las figuras de la historia de México, Pancho Villa, uno de los personajes de la Revolución Mexicana, muy importante, claro por supuesto, Francisco Villa, en este 5 de junio de 1878, quien no recuerda a Francisco Villa en La Bola, y por supuesto, quien no lo recuerda en las múltiples intervenciones que habría realizado, hoy es precisamente su natalicio, hoy lo recordamos, José Doroteo Arango, Arámbula, así le pasaban lista en la escuela, nació en San Juan del Río Durango, el 5 de junio, por cierto, quiero subrayar esto porque las veces que he estado en Durango, la sociedad allá me dice, no pero Pancho Villa es de nosotros, es duranguense, no de Chihuahua, bueno ahí fue donde realizó sus múltiples intervenciones, conocía perfectamente bien la sierra de Chihuahua, pero bueno decirle que en San Juan del Río Durango, nace el 5 de junio de 1878, aunque es mejor conocido como Pancho Villa, dado que se hacía acompañar siempre de su caballo y su pistola, se le apodó el Centauro del Norte, hombre carismático, de personalidad multifacética, considerado uno de los más importantes jefes de la Revolución Mexicana, pues gracias a su desempeño militar, se logró el derrumbe del gobierno del general Victoriano Huerta, aunque la mayoría coincide en que es originario del estado de Durango, no hacía el origen de su nacimiento y de sus alias, ya que existen varias teorías como la que tomó el apellido Villa, de su abuelo Jesús Villa, de cuyo padre era hijo legítimo, la segunda teoría es que tomó el nombre de un bandolero compañero de correrías que fue muerto por los rurales y cuyo nombre inspiraba temor en la región, y la tercera que era hijo de Luis Fernando, de origen judío-austriaco, el hacendado con el que trabajaba precisamente su madre, huérfano de padre, a temprana edad, tuvo que trabajar para ayudar a su familia como peón en la hacienda de El Gorgojito, propiedad de la familia López Negrete. Precisamente ahí empieza su vida de forajido, cuando según cuentan las crónicas, agredió a un hombre que pudo ser hijo del dueño, o al caporal de la hacienda, donde él trabajaba por defender a su hermana de ser abusada como se hacía antes. Bueno, pues ahí está, también un día como este, 5 de junio de 1898, nace Federico García Lorca, poeta, dramaturgo español, don Federico García Lorca, quien no lo recuerda, hoy que tenemos que hablar de la cultura, de las artes, como materia obligada, en nuestra República Mexicana, don Federico García Lorca, habría compuesto poesías de las mejores y de la mejor calidad, por supuesto, este hombre que decía, la acogida y la muerte, las 5 de la tarde, eran las 5 en punto, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuela de cal ya prevenida a las 5 de la tarde, lo demás era muerte y sólo muerte a las 5 de la tarde, el viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, el viento se llevó los algodones, el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde, ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde, comenzaron los zones del bordón a las 5 de la tarde y las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos del silencio a las 5 de la tarde y el toro sólo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde, hablando precisamente de las corridas, versos que bueno pues solamente pudieron haber sido creados por este gran hombre, donde yo le regalo bueno pues uno de los más conocidos por supuesto, para que recuerde a don Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, un 5 de junio se celebra precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación con los temas ambientales intensificando además la acción política, pero independiente de la acción política de los países, es la población la principal interesada en respetar y que se respete el medio ambiente, hoy entonces estamos celebrando el Día Mundial de la protección de la tierra, del aire, del agua, de nuestros recursos naturales, obviamente también de los animalitos, la flora y la fauna que hacen por supuesto de este mundo pues un mundo vivo. Un 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, una fecha decretada por Naciones Unidas en el año 2017 con la que se pretende determinar o terminar con la pesca ilegal con las prácticas abusivas que ponen en peligro los recursos pesqueros de todo el planeta. Bueno, son exactamente en este momento las 7 con 19 minutos y vamos en este preciso instante a la información decirle que bueno pues dentro de la el reporte general que se realiza este día y sobre todo alrededor de este tema sobre todo el tema muy importante de pues la situación que vivimos actualmente hoy en la región fronteriza de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés advirtió que no que para avanzar en el semáforo para que podamos salir y no permanecer en esta realidad en la cual nos encontramos, para emprender la nueva normalidad en Baja California, es determinante la colaboración de la ciudadanía, de usted, ¿quién hace, quién mueve el semáforo? Pues usted, la población, lo hacen los políticos, lo hacen los médicos, no, es la conducta social, es la conducta de los bajacalifornianos, si continuamos como vamos, si continuamos como estamos, lo más probable es que no podamos salir de esta pandemia con facilidad, de eso, bueno pues se habla hoy precisamente, ese es hoy el reto medular y fundamental, el poder controlar el instinto de la sociedad, poder controlar el hecho de sentirse agobiado, sentirse bueno, pudiéramos decir, atado a casa cuando realmente lo que hoy necesitamos es calma, tranquilidad, hoy nos urge entender la realidad en la cual nos encontramos y aceptarla, no es de pronto romper con la cuarentena, porque ya nos sentimos encerrados, mucha gente lo dice así, bueno si se siente encerrado, es está en sus manos, es usted, el que piensa eso, es usted porque se puede ser libre en torno al pensamiento, la imaginación, en torno a crear, así que el gobernador de baja california dice una gran verdad, depende de usted, cuando vamos a salir ya gobernador, le pregunté la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar vía telefónica con el gobernador de baja california, Jaime Bonilla Valdés, y dijo pues lo que le digo a todo mundo, cuando ustedes digan, cuando la población se concientice, hoy puede usted ver a personas transitando sin cubrebocas, a personas en sus vehículos, haciendo fila, y ya el fin de semana está a la vuelta de la esquina, hoy para muchos comienza, a salir, a buscar, a buscarle, a jugarle, jugarse la vida, porque recuerde que mientras más ocupación hospitalaria haya menos atención médica, así es que el resguardo domiciliario sigue siendo la opción, la sana distancia, acompañado del secretario de salud, el mandatario baja californiano expresó a la ciudadanía que bueno pues cuando le vuelvan a preguntar va a decir cuando ustedes digan, cuando salimos, cuando ustedes digan y grábeselo, grábeselo porque muchas personas no solamente salen sino no se protegen al salir, si seguimos resguardado en este pico, si se respetan las indicaciones de salud, es muy probable que sea breve, de lo contrario se va a prolongar, tengo algunos amigos en Sonora sobre todo que dicen vi a mi sobrino, llevaba mucho tiempo sin verlo y me fundí en un abrazo con él, pues es de mi familia, ni moca y le haga el desayuno, que grosero no, olvídese usted de las normas de antes, este sobrino se enfermó, se infectó de coronavirus, está grave y este amigo que es periodista hoy se está tronando los dedos, claro ¿por qué? porque no se cuidó, porque pensó que era una exageración, porque porque siguió alrededor de las normas sociales de dar un abrazo, un beso, dar la mano y uno dice oye saludaste de mano, no yo no, no, no estoy saludando de mano, ¿cómo no? pero es irresponsable el que te saluda de mano y además usted que le regresa el saludo con la mano, no nos debemos tocar, creo que esta es la parte en la cual la publicidad del gobierno federal no ha incidido, no toques a los demás, hay mucha gente que está acostumbrada a tocar, que el hombro, que la mano, la cara, es una, hoy es una pésima costumbre, es la muerte y sobre todo si se tiene más de 40 años, 50 años y si se tiene alguna enfermedad como es el caso de la obesidad, la hipertensión arterial no pues olvídese usted, es firmar la sentencia de muerte, no nos podemos quejar del número de muertos en México, lo hemos propiciado nosotros, nadie te va a cuidar ni las instalaciones médicas de primer nivel ni los ventiladores, somos nosotros, es uno el que se tiene que cuidar, la responsabilidad del ciudadano, de esta forma bueno pues yo le comento a usted que la tendencia de la hospitalización por el síndrome del COVID-19 en este caso, bueno pues ha logrado transitar hasta este momento de manera pudiéramos decirle así como pasando de panzazo de manera favorable, así como que ya casi te repruebo, ¿por qué? porque están llenos los hospitales, pero para quién es esta reprobación, pues para aquellos que no se cuidaron, la autoridad pondrá en los hospitales que usted gusta y mande, pero no estábamos preparados, ni nadie está preparado para una pandemia así, ni tienen los médicos, médicos trabajando horas extras a marchas forzadas, ayer tuve la oportunidad de platicar con el doctor Mario Zúñiga Ceballos y me decía estoy cansado, he atendido muchos pacientes y me hablan a todas horas y su espíritu de apoyo yo sé, él mismo se forza, así se acostumbró, a estar atendiéndolos vía telefónica, a estar al pendiente en el consultorio, a preocuparse por ellos, a regañarlos en un momento determinado, ¿por qué no? es parte de la vida, de la personalidad de cada uno, pero está cansado, como muchos médicos están cansados y yo diré como aportación de la doble X, ¿no se cansa usted de seguirse arriesgando? ¿O de contagiar a los demás siendo portador? Son las 7 de la mañana, 26 minutos, una pausa y regreso con más. Tu derecho a identificarte es esencial, por eso tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan, si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial, tramítala del 25 de mayo al primero de septiembre en INE punto MX, infórmate en INETEL ochocientos cuatro treinta y tres dos mil. Contamos horas, contamos todos, INE. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID diecinueve se apliquen con estricto respecto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las veinticuatro horas del día. En línea, triple W punto CNDH, punto ORG punto MX, en los teléfonos cincuenta y cinco cincuenta y seis ochenta y uno ochenta y uno veinticinco y ochocientos setecientos quince dos mil, o en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se ve México desde afuera? ¿Cuáles son los lazos que nos conectan desde la distancia con nuestro país? Marisol Gaste, este domingo hablaremos de la diáspora mexicana y de la experiencia de vivir en el extranjero con el gran escritor Jorge E.T. Hernández. Dice Tegotón y veremos cómo aprecia la cultura y la música mexicana, la diva de la obra pop, Billy Ballolano. Acompáñenos el próximo domingo a las diez de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la subsecretaría de gobierno de la secretaría de gobernación. Gobierno de México. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos, siete con veintiocho. Antes de pasar a otro tema, pues debo actualizarle a usted que seguramente las conferencias de esta semana han sido bastante buenas por calificarlo de alguna manera en torno a la información que nos ha presentado el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, y su equipo, mantenernos informados y contestar algunas preguntas de la población siendo objetivos. Así que por segundo día consecutivo, Mexicali está en la quinta posición a nivel nacional en casos activos. Recuerde, estuvo en lugar número dos y luego en lugar número tres. Hoy está en la quinta posición con un registro de cuatro ciento setenta y dos. Y de nuevo, hizo el llamado a no bajar la guardia en las medidas preventivas. Pero independientemente de los números, que recuerde usted, ayer nos ajustamos a nivel nacional en, vamos, bueno, antier fue, se dio a conocer ayer, nos ajustamos a nivel nacional en torno a los números, pero los que sean, los casos que sean, la obligación es cuidarnos. Los casos activos en Baja California son seiscientos treinta y dos infectados. Y están distribuidos en Mexicali cuatrocientos sesenta y cinco. En Tijuana, aunque usted no lo crea, hay setenta y ocho casos. En Senada tiene sesenta y tres, Tecate doce, Playas de Rosarito dos, San Quintín siete, San Felipe cinco casos. Y este dato tan contrastante, de los cuatro ciento sesenta y cinco casos de infectados en Mexicali, usted esperaría en Tijuana unos, pues no sé, seiscientos, setecientos. No, tenemos setenta y ocho casos. Mil quince, mil quince muertos en Baja California. Tijuana contabiliza quinientos ochenta y ocho de estos mil quince personas fallecidas. Mexicali, su número es de trescientos veinte, trescientos veinte personas fallecidas. En Senada contabiliza cuarenta y siete, Tecate tiene cuarenta y siete también. Rosarito tiene nueve personas muertas, San Quintín, Vicente Guerrero con tres, San Felipe, un fallecimiento, lo que se traduce a once punto cinco muertes por día. Suman ciento treinta y tres pacientes recuperados por COVID-19, los cuales me parece son pocos desde mi visión, desde mi perspectiva, pero estos son pacientes recuperados en hospital. Debe haber más recuperados en casa. Mil ciento treinta y tres recuperados, de los cuales quinientos setenta son del sexo masculino, quinientos sesenta y tres del sexo femenino, y de estos mil ciento treinta y tres pacientes, quinientos cincuenta y seis son de Mexicali, Tijuana con cuatro ciento ochenta y nueve, Ensenada treinta y cuatro, Tecate cuarenta y dos. En fin, así está la estadística aportada precisamente ayer. Oiga, bueno, le voy a hablar a usted del calendario escolar, pero antes le quiero decir que me sorprendió mucho que hiciera una declaración la secretaria de gobernación, quien habría mencionado, bueno, pues yo no me preocupo porque traigo aquí mis nanogotas, ¿Verdad? Dijo, gotas de nanomoléculas, ¡Ah, caray! Digo, yo aquí en estos micrófonos ya le habría comentado que los líderes, como por ejemplo el presidente Donald Trump, que no usa cubrebocas, digo, por algo, ¿no? Siendo un hombre de setenta y tres años de edad aproximadamente sin cubrebocas y atendiendo gente en conferencias de medios de comunicación, no, algo, ¿no? Por supuesto, usted lo entiende, algo debe haber, algo debe estar haciendo. Bueno, pues la secretaria de gobernación, Olga Sánchez, señaló que no usa cubrebocas ante el coronavirus porque está blindada, y está blindada con gotas de nanomoléculas de cítricos. En entrevista con Enrique Hernández, la secretaria comentó que son partículas de nanocítricos y que este, estos productos van directamente a destruir los virus. Y sabe usted, sí, tiene razón, es cierto, efectivamente. Los virus, aunque son tan pequeños, tienen un tamaño, por ejemplo, de 200 milímicras, cuando las nanopartículas podrían medir 4 milímicras. Es decir, son aún más pequeños las nanopartículas. Y en ese sentido, hay una investigadora mexicana que ha logrado, desde hace años, no es la primera vez, no es un descubrimiento de ahora, generar algunos artículos de limpieza utilizando estas nanopartículas. Limpieza superficial, limpieza bucal, faringea, pasta de dientes con nanopartículas para limpiar, precisamente, de la halitosis, del mal aliento. En fin, son caros, por cierto. Pero de que existen, existen estas nanopartículas, estos nanocítricos. Y bueno, pues la secretaria de gobernación dijo, yo estoy blindada con mis gotas. Las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanocítricos. Las vi en varias entrevistas de esta chica inteligentísima, dijo, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus. Entonces yo le pedí, y además a mis colaboradores les distribuí gotas de nanocítricos. Bueno, dijo que también los distribuyó con los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, de Hidalgo, Omar Fallad, y de Tabasco, Adán Augusto López. Al ser cuestionada, si no está harta de estar encerrada en su casa y en su oficina, la funcionaria señaló que ha estado trabajando más del tiempo normal, casi todo el tiempo estoy en oficina, porque ahí es donde tengo la red, la manera de estarme comunicando con los demás secretarios, con los gobernadores, los presentes municipales, respecto a la medida de sana distancia, el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que esta debe mantenerse por muchos meses, ya que con el COVID-19 llegó para quedarse igual que la influencia y el sarampión. Y con esto, le quiero decir a usted, pues hay una separación, hay una enorme separación entre lo que pudiera llegar a ser en este caso. La gente que tiene recursos, lo digo abiertamente, y aquellos que no lo tienen, pero esas nanopartículas o nanomoléculas que se venden en el mercado, por cierto, son muy caras para la población. Yo estoy pensando, por ejemplo, pues no sé, un trabajador de la construcción, un albañil. Estoy pensando, pues no sé, en un vendedor ambulante, no, pienso en un empleado de maquiladora, pues no, está usted totalmente fuera de posibilidades para ello. Así es de que, sí, sí, claro que existen, desde luego que se ha comprobado, tienen patentes en diferentes países, y digo, por supuesto que no las promuevo, ¿por qué? Pues porque están inalcanzables para la comunidad. Digo, habrá personas que tengan recursos, que sean millonarios, que, ah, pues sabes qué, tráete una caja. Hay personas que compraron cien botes de Lysol, mil botes de Lysol, para distribuirlos en sus empresas. Bueno, pues qué bueno, tienen esa posibilidad, no todos, no toda la población. Bueno, a propósito de la población, le quiero comentar a usted que desafortunadamente se dio una serie de eventos de levantamiento de carácter social alrededor de la agresión de una persona que se encontraba allá en Jalisco, y que desafortunadamente, bueno, tengo los videos respecto a esto, los policías que detienen un hombre supuestamente por no usar cubrebocas, esto habría ocurrido el 5 de mayo, precisamente, y me parece que estaba departiendo con algunas personas, cuando es detenido, en la noche, por cierto, por estos policías, la población empieza a gritarles, a ver si se escucha, a ver, vamos a ver si se oye. Bueno, pues los policías forcejean, como siempre, sin conocimiento del más mínimo capacidad o sistema de sometimiento, y en base a eso, por la fuerza, como pueden, vamos, no, al montón, como montoneros, se fueron a golpes y casi golpean también a la población, a la señora que estaba diciendo, no lo puede subir porque no estaba haciendo nada, por ahí una persona dice, suéltenlo, tal vez usted alcanza a escuchar, y lo ofenden los policías, los policías municipales que llegan ahí por él, de acuerdo con investigación, esta persona posteriormente aparece muerto en los separos, se investiga a los policías por la muerte de este hombre, que estaba bien, estaba vivo, los elementos seguirían activos, este vídeo lo sube el periódico la jornada, el 4 de junio, y se desatan prácticamente, un mes después vamos, que se da a conocer por la población, se da a conocer esto, y bueno, pues estalla desafortunadamente la violencia, esta violencia que es muy desafortunada, porque bueno, pues prácticamente jóvenes ahí en Jalisco, queman patrullas, protestan afuera del palacio de gobierno, queman a un policía incluso, es un tema terrible, entran en el interior del palacio de gobierno, ahí los compañeros del medio de comunicación, enfoque en la octava, un medio de comunicación a través del internet, nos hacen una narrativa exactamente de lo que ocurre, se ve una patrulla que está quemada frente al palacio de gobierno, y muchos jóvenes cubiertos con paliacates y gorras, lentes, pues estallan en violencia, desafortunadamente a las protestas como las ocurridas también allá en los Estados Unidos, por un hecho muy similar en este sentido, un hecho en el cual pues fallece una persona a manos de agresión policial, pues nos habla de la gran gran violencia que se da alrededor de acontecimientos como este, las imágenes exclusivas por ejemplo de telediario Guadalajara en el interior del palacio de gobierno durante la protesta por la muerte de Giovanni López, como se le conoce hoy la muerte de Giovanni, muestra también ahí la presencia de los policías muy intranquilos con la sociedad, la sociedad tratando de ingresar en las puertas que están, la enorme puerta colonial del palacio de gobierno está cerrada y apalancada para evitar que pues se ingrese la turba, pero en un momento determinado, le quiero decir a usted la fuerza es tan grande de los que están afuera, que abren, rompen prácticamente la puerta de madera, se tratan de pertrechar y luego viene un hecho muy terrible, espantoso, en el cual un joven jalisciense riega, no sé si es tíner, petróleo o gasolina, en una botella transparente que tiene una calavera como si fuera pues señal de veneno e inmediatamente un joven que por cierto tiene las manos tatuadas y las muñecas, inmediatamente después de rociar a un policía o un motociclista por la espalda, prende fuego con un encendedor y este hombre se quema, afortunadamente sus compañeros logran extinguir minutos después, minutos, ¿esto qué significa? Pues que sí se logra quemar, este es un tema, vamos, muy muy desagradable, ante esto se le preguntó al presidente de México y esta mañana abordó el tema, dijo bueno nosotros vamos a ser respetuosos de las investigaciones, recuerde que allá en Jalisco el gobernador es de extracción perredista, se podría malinterpretar y bueno en este sentido, esto fue lo que dijo, escuche usted. se puede llamar a grandes manifestaciones bueno ahora, este, grandes manifestaciones con la sana distancia, hay que ver cómo se logra, yo recuerdo porque estoy aquí en mi estado, que el éxodo por la democracia, caminamos a México 1991, desde Villahermosa a la Ciudad de México y la consigna, una de esas consignas del éxodo por la democracia era de tres en tres bueno pues ahí está el punto de vista del presidente de México respecto a estas manifestaciones donde efectivamente bueno pues uno dice ya se les olvidó la sana distancia, ya no hay, ya no hay coronavirus, ya no hay contagio, no, claro que lo hay y bueno pues en aras de esta efervescencia que se ha dado alrededor de estos temas, pues es muy desafortunado el hecho de que la población se siga exponiendo de esta manera, así que bueno pues más adelante también abordó el tema o digamos minutos antes también abordó el tema de Jalisco que no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco no vamos nosotros a caer en ese juego por eso nos hacemos hablar no es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos no respondemos ahora va a ser lo mismo para que haya pleitos se necesitan dos y nosotros no queremos peleados cada quien tiene que asumir su responsabilidad y somos nosotros respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados bueno pues ahí está este es el punto de vista del presidente de México que trata de evitar conflicto porque bueno pues el gobernador Alfaro quien usted lo ha visto de alguna manera fajarse los pantalones para bajar el contagio en Jalisco prohibiendo la salida de las personas movilizando a la policía en este sentido es de extracción perredista así que el gobernador Enrique Alfaro culpó a la gente así dijo del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtahuacan de los membrillos detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco dijo hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco no a su gobierno necesariamente le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo eso fue lo que dijo por eso la respuesta hoy del presidente de México a la no confrontación dijo muy claro para que haya confrontación se requieren dos y nosotros no vamos a contestar por eso mencionaba vamos a ser respetuosos de la soberanía de los ayuntamientos dijo y de los gobiernos respetuosos de la soberanía de los gobiernos y de los ayuntamientos eso mencionó precisamente el presidente de México este día tras las declaraciones que le acabo de comentar a usted vertidas fundamentalmente por el gobernador Alfaro quien hizo precisamente ayer un mensaje al pueblo de Jalisco abordando este tema aquí lo tengo sabiendo que estamos en un momento difícil en el que nuestra sociedad tiene dos sentimientos encontrados por un lado la indignación por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales de Isla Huacán de los gobiernos por otro lado el de la preocupación y yo que en algunos hasta la moleste por los hechos que vimos hoy en el centro de nuestra ciudad en el corazón de Guadalajara quiero dirigirme a ustedes hablando de manera franca directa sin tarjetas ni asesores hoy quiero decirles que detrás de esta historia hay muchas mentiras que irán cayendo poco a poco detrás de esta historia hay otras intenciones que irán quedando en evidencia por el paso del tiempo pero lo importante en este momento es dejar claro que el gobierno de Jalisco ha sido puntual y preciso en su compromiso esta no será una historia más de impunidad nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Isla Huacán de los membrillos compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública pero con todo respeto por supuesto y desde Baja California un mes después señor gobernador de la muerte de esta persona y porque se dio a conocer un video y porque comenzaron las protestas un mes después independientemente de quien sea y bajo la condición en la cual se haya dado el arresto me parece que sí efectivamente el hecho de impunidad este el de la actuación de los policías que esto no tiene nada que ver con el gobernador claro que no fueron ellos los que actuaron así y no es la primera vez que actúan a nivel república mexicana en diferentes puntos ahorita voy a abordar el tema de Julián Leizaola que tiene una orden de aprehensión precisamente por tortura es decir por violencia la mente policial hay que cuidarla mucho porque se puede contaminar alrededor de la violencia pero independientemente decía yo de la actuación de estos policías enfermos de violencia no se puede decir de otra manera allá en Jalisco después viene el hecho de la total impunidad porque la investigación que ahora sí el responsable de la justicia en Jalisco es Alfaro y un mes después no se había hecho absolutamente nada hasta que vinieron las protestas por un hecho que pudo haber quedado en el carpetazo usted lo sabe muy bien y yo aquí no es una cuestión de me parece a mí yo creo que hasta que de pronto vienen las protestas serias y otras que fueron no solamente en exceso sino hasta criminales ese joven que vierte fuego en el uniforme en la parte trasera vamos en la espalda por la espalda es lo que quiero decir de este joven policía pero por supuesto que se trata de un delincuente y desde luego que debe ser juzgado por intento de homicidio claro por supuesto pero son cosas poniéndolas en la justa dimensión y una desde luego está encadenada a la otra eso eso definitivamente no se hace tengo el el video y el audio no sé si se escuche en este momento cuando ah si ahí está cuando un policía trata de calmar a la turba y ahí viene en ese momento debo explicarlo mire eran policías de motocicleta motociclistas de la policía local allá en Jalisco y cuando van avanzando en torno a donde va pasando la manifestación una mujer se siente agredida y algunos empujan la motocicleta y entonces se cae uno de los motociclistas cuando se levanta para reclamar a la gente que lo tira un compañero compañero número dos trata de calmar las cosas y le dice al policía ya está bien ya es que lo ofendieron se ofendieron pero una mujer empieza a gritar airadamente que es quien empieza a levantar la chispa empieza a ofenderlo a decirle groserías majaderías y me pegaron dijo no no te pegaron dijo el policía número dos no te pegaron a su compañero que estaba muy molesto porque lo tiraron el número uno así lo pongo para que usted los pueda distinguir le dice que regresa a su patrulla lo mueve con la mano el uno que era el de todo el problema con la turba con el grupo de personas regresa a su vehículo a su motocicleta y cuando ya se van a retirar el policía dos que puso paz en todos que dijo no nosotros no le pegamos el que calmó a su compañero para que se fuera es rociado ese el número dos con este líquido combustible que me parece que es gasolina y se le prende fuego al momento y esto es lo que ocurre después tira su vehículo trata de tirarse en el piso los demás compañeros tratan de apagarlo el fuego se da en la espalda el cuello y parte del casco ahí se da una serie de empujones los policías tratan de cubrirlo de taparlo de auxiliarlo los policías tratan de detener algunas personas que les ayudaron entre comillas a quien escapó después de rociarlo a este policía con gasolina y es una problemática impresionante la que se da hoy en el estado de Jalisco donde por supuesto que tienen que esclarecerse los hechos y castigar a los policías que asesinaron a la persona que fue detenida sin ningún motivo o aparentemente por no llevar cubrebocas en la calle y en la noche 7 de la mañana con 54 minutos pausa regresamos con usted ahora los apoyos sociales a adultos mayores a las personas con discapacidad permanente y las pecas a los estudiantes son derechos garantizados en la constitución también la atención médica integral y gratuita no son concesiones ni prebendas con la reforma aprobada por el senado las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación la salud y el bienestar senado de la república cercanía y resultados en el infonavit tenemos un gran compromiso con las familias mexicanas la responsabilidad de mantenernos en casa es de cada uno de nosotros por esta razón te invitamos a visitar el portal mi cuenta .infonavit.org.mx sin salir de casa puedes consultar toda la información relacionada con tu crédito además de las medidas de protección ante la emergencia sanitaria COVID-19 también puedes llamar al infonatel al número 800-008-3900 STIRP apoyando a los trabajadores invadir tu intimidad es una forma de violencia la violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa si vives violencia pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda si lo atestigua denúncialo en el 911 te escuchamos te creemos y te apoyamos las 24 horas atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral recuerda no estás sola estamos para apoyarte Gobierno de México Bueno en este momento le comento a usted son exactamente las 7 de la mañana con 56 minutos tengo programada una entrevista más adelante vamos a platicar le adelanto a usted con la licenciada Bárbara Patricia Pacheco subsecretaria de atención de organismos de la sociedad civil de la Secretaría General de Gobierno con el tema sobre que Baja California se unió a la mayoría de los estados para impulsar ante sus respectivos congresos la prohibición de bodas entre personas menores de 18 años la cual ya fue aprobada en el Congreso e impulsada por el Gobierno de Baja California a través de la Secretaría precisamente de General de Gobierno es importante yo estoy totalmente de acuerdo no es si se quieren casar pues que se casen hombre no tiene que tener un criterio porque en sus manos está el hecho de poder llegar a generar una familia y tener en sus manos a niños niños que necesitan de una formación y si no se tiene el criterio oiga pues los estamos mandando prácticamente al matadero es una entrevista importante la que tengo pendiente en este momento después de las 8 de la mañana de acuerdo al calendario escolar estatal que está vigente y se cumple bajo la modalidad en línea a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Gobierno Federal el próximo 19 de junio 19 de junio 19 de junio bueno pues se concluirá el cierre administrativo del ciclo escolar 2019-2020 de todos los planteles escolares en Baja California así lo manifestó el Secretario de Educación en el Estado Catalino Zabala Márquez al participar en la videoconferencia matutina del gobernador Jaime Bonilla Valdés donde reiteró que el regreso a las aulas de manera presencial se dará hasta que el semáforo sanitario ya le habremos dicho usted aquí esté en verde y la actual contingencia marque que es seguro para los niños de tal suerte entonces que bueno la información ahí la tiene usted se estima esto que podría ser tal vez el semáforo podría estar en verde el 31 de agosto dijo el funcionario estatal que bueno pues este viernes 5 de junio es el cierre de actividades viernes 5 de junio ¿cuándo es ese día? pues hoy es el cierre de las actividades del programa Aprende en Casa para dar paso a verano divertido es decir que el ciclo escolar prácticamente termina hoy este ciclo a través de Aprende en Casa para entrar con una actualización denominada Verano Divertido lapso donde las niñas y los niños podrán acceder a información contenido lúdico y cultural podrían descansar de los contenidos pedagógicos y material y asignaturas que son duros son a veces de memorización para entrar a este contenido divertido digámoslo así Zabala Márquez explicó que del 8 al 12 de junio los maestros y las maestras realizarán una valoración del ciclo escolar es decir se prepararán para la entrega de boletas calificaciones y certificados de manera electrónica y aclaró que no habrá problemas en el proceso de inscripción y reinscripción en el mismo nivel educativo serán de forma automática no estamos hablando aquí de reprobados vamos automático pasar en el ciclo escolar esto que quiere decir que si en conciencia sabemos que nuestros hijos están mal y tienen bajas calificaciones necesitamos apoyarle en este verano divertido pero al mismo tiempo los niños tienen que tener esta conciencia y estas ganas de aprender su único objetivo en la vida en este momento es aprender actualizarse ser mejores ser competitivos en ese sentido están las cosas en ese sentido se dan precisamente los asuntos así bueno pues en este caso anuncia que del 8 de junio 8 de junio se realizará de manera virtual la sesión del primer consejo técnico escolar en la cual participan toda la estructura educativa así pues de esta manera bueno pues tendremos la oportunidad de que maestros se concienticen en este sentido voy a la entrevista con la licenciada bárbara patricia pacheco no sin antes decirle a usted antes antes de ir a la entrevista si me permite unos segunditos para los días 18 y 19 de junio está programada la entrega de boletas y certificados de forma virtual así que a partir del 10 de agosto por un lapso de tres semanas los alumnos que tuvieron problemas para accesar por vía internet a los contenidos educativos recibirán cursos de nivelación y evaluación diagnóstica con lo cual cabe destacar que baja california está en la primera posición en la creación de cuentas y números de salones de clases virtuales por docente esto lo precisó el titular de la secretaria de educación en baja california que del 3 al 5 de agosto está contemplada la jornada de limpieza precisamente escolar en los planteles educativos con el apoyo de los comités de salud de los padres de familia también presentó ante el gobernador bonilla el calendario escolar de media superior para informar que el cierre del presente ciclo virtual está programado para el 3 de julio mientras que el regreso para el 21 de septiembre del 3 al 17 de agosto será la entrega electrónica de los certificados y títulos a los alumnos del sexto semestre voy a volver a insistir con esta información si usted quiere encontrarla en este momento está en diario tijuana nuestro periódico electrónico diario tijuana.info ahí encuentra usted la información que ofreció Catalino Zavala Márquez muy importante por cierto la información dice el próximo 19 de junio finalizará el ciclo escolar ¿verdad? ahí lo tiene usted es una información que es sobresaliente es importante lo tiene usted dentro de la sección de política lo tiene usted en la sección local y lo tiene usted en la cabeza del periódico igualmente vamos ahora a la línea telefónica saludo con mucho gusto en esta mañana le sea Bárbara Patricia Pacheco ¿cómo está licenciada? muy buenos días hola buenos días ¿qué tal? muchas gracias por tenerme en el programa y un saludo a todas y a todos muchísimas gracias los honrados somos nosotros ella la licenciada Bárbara Patricia Pacheco es la subsecretaria de atención a organismos de la sociedad civil de la secretaría general de gobierno aquí en Baja California y bueno yo estoy muy de acuerdo desde luego en que hay jóvenes que tienen mucho criterio muchísimo más que un adulto incluso en un momento determinado hay jóvenes que tienen que evolucionar desde los 14 años pero la gran mayoría están en este proceso por eso se les denomina adolescentes porque adolecen todavía porque están en proceso de información de comunicación de conocimiento por lo tanto hay una iniciativa que la apoyo completamente en torno a que los menores de 18 años no contraigan nupcias explíquenos por favor licenciada cómo está el asunto le escuchamos con atención claro que sí bueno así es como bien lo dices la verdad es que el tema de que una niña o un niño o adolescente contraiga matrimonio pues Naciones Unidas nos dice que sobre todo el matrimonio de las niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias como la deserción escolar el embarazo prematuro la mortalidad maternal la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación de las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes y decimos de las niñas y adolescentes porque en México el 90% de los matrimonios se daban entre niñas en niñas de 15 años entonces y estas niñas de 13 a 15 años que se casaban se casaban con adultos ya mayores de 17 años o hasta en un porcentaje a mayores de 30 años entonces tanto UNICEF bueno Naciones Unidas por medio de UNICEF ONU Mujeres han impulsado la iniciativa en diferentes países con los gobiernos de esos países para prohibir el matrimonio infantil con el eslogan niñas no esposas para no robarles la niñez a las niñas y adolescentes y bueno la verdad es que Baja California es el último estado que se adhiere a esto desde el 2019 se prohibió en la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes el matrimonio infantil posteriormente la corte emite su criterio donde también lo prohíbe totalmente y de ahí hay una cascada de iniciativas que se presentan en los diferentes congresos locales de las entidades federativas estamos hablando de hace un año empezó todo esto el 4 de junio de 2019 sin embargo Baja California hasta mayo no lo había legislado es decir estábamos incumpliendo con los tratados internacionales que México es parte con la postura de la corte y en general con la federación y era muy alarmante pero ahora el 20 de mayo el congreso local acaba de aprobar la iniciativa de modificar diferentes artículos del código civil para ahora sí expresamente prohibir el matrimonio infantil yo solamente quiero decirle a la población que digo por supuesto que hemos vivido tal vez algunos conozcamos de estos temas donde algunas mujeres que tuvieron matrimonios que fueron tortuosos terribles espantosos dijeron me obligaron a casarme yo era muy chica y estamos hablando de los 17 de los 16 de los 19 años incluso hay jóvenes que tienen 20 años que dicen no pues yo ya tengo 20 pero yo ya soy adulto ya me puedo casar y tienen graves problemas primero de socialización de formación de una familia de trabajo de pobreza alrededor precisamente de esto creo que esto es prevenir licenciada me parece que es muy importante que podamos tener sociedades libres independientes que tengan conocimiento pleno conocimiento de lo que están haciendo y la verdad bueno pues se contrasta con el tema de la maternidad las niñas están listas para poder criar un hijo que dicen los científicos licenciada pues la realidad es que no de hecho ahorita se acaba de hacer un este un acuerdo ¿no? un programa que se llama primera infancia y la primera infancia es cuidar que los niños bueno los bebés de 0 o 5 años puedan tener todas sus necesidades básicas satisfechas completamente ¿no? como lo es la alimentación el cuidado la salud por lo mismo porque si tú no atiendes a un niño de 0 a 5 años o a una niña de 0 a 5 años tu capacidad cognoscitiva no se va a desarrollar plenamente entonces cuando sea un adulto va a quedar siempre en materia de desigualdad porque no tuvo ahora sí que el alimento necesario ¿no? para desarrollarse o los cuidados necesarios entonces tanto Naciones Unidas como por medio de UNICEF comentan que una niña de 15 años de 13 años de 16 años no está lista para ser madre y no está lista tampoco en tema psicológico muchas veces vemos estos casos de matrimonio infantil en personas de situaciones de pobreza y de vulnerabilidad por eso no solamente le estás haciendo una afectación a la niña al momento de permitir que contraiga matrimonio no estando lista sino también aquellos bebés que pueden hacer producto de ese matrimonio porque la niña no está lista para darle la atención y el cuidado a ese niño ¿no? a ese bebé entonces es muy importante entender que como bien lo dice Naciones Unidas al momento que nosotros permitamos que las niñas se casen estamos ahora sí que fomentando la transmisión intergeneracional de la pobreza esto siempre lo vamos a ver más en personas en situación de vulnerabilidad de pobreza y de marginación social sí digo yo de hecho para acercarnos a los temas más actuales yo nada más pondré como ejemplo a Kelly Kelly es la esposa del policía que con una rodilla asesinó al ciudadano negro que dio como resultado bueno pues esta serie de manifestaciones y problemas en los Estados Unidos esta mujer específicamente Kelly Mai Tao es una mujer que fue casada a la fuerza cuando era una niña prácticamente y cuyo destino después de que pudo escapar pongámoslo así de este matrimonio donde era violentada agredida manipulada llegó a repetir la pauta ahora con un hombre altamente violento como precisamente lo demuestra la conducta de este señor Chau Bin con esto estoy poniendo un ejemplo muy próximo de lo que puede ocurrir alrededor de casarse a temprana edad o de manera obligada y además aquí habría que hacer también la diferencia licenciada de que no se trata de que una niña diga no yo es que yo sí me quiero casar y un señor de 30 o 40 años diga yo sí me quiero casar con ella pues nos amamos el amor no tiene tiempo ni espacio ni mucho menos porque eso es una aberración definitivamente necesitamos cumplir con nuestros periodos de vida licenciada así es así es y de verdad a mí me toca ahora sí que señalar ese tipo de casos en Tecate no permitieron que se casara un hombre ya entrado en su edad arriba de los 30 con una menor de 17 entonces los casos sí se estaban dando actualmente que ya el registro civil se negara a llevarlos a cabo pues de verdad sí se presentaba esa situación pero Baja California en su legislación todavía lo permitía y también hay que mencionar que esto también se podía prestar mucho la trata de personas ¿no? este si tú el modo que operan los tratantes es enamorar a las niñas sacarlas del núcleo familiar sacarlas de donde viven y ahora sí que explotarlas entonces esto también es una medida ahora sí que preventiva para que no puedan este hacer ese tipo de cosas me caso con ella ahora prácticamente es de mi propiedad porque es menor de la digo propiedad entre comillas y ahora sí puedo disponer de ella porque era lo que se hacía anteriormente y también tenemos que alrededor del mundo en 2015 nos dice Save the Children que cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años entonces esto es un problema es un problema en México es un problema en Latinoamérica y hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para siempre cuidar y salvaguardar el interés superior de la niñez Licenciada ¿cómo podemos unirnos a esto? porque sí definitivamente aunque usted lo dijo bueno pues de una manera muy cortés definitivamente que este ha sido un gravísimo problema en torno a la propiedad de un ser humano en otro ser humano y es que cuando vamos a entrar a este esquema los hombres adultos creen que efectivamente es de su propiedad como si fuera un objeto adquirido por la falta incluso hasta bueno pues de algún título universitario o haber concluido sus estudios es motivo de una esclavitud hasta cierto punto intelectual precisamente por este tema y esto se traduce en la población en la sociedad esta es la sociedad son las madres que están criando a hijos sin saber cómo los crían con estos mismos traumas y preceptos que vivieron licenciada cómo podemos sumarnos todos como sociedad así es pues yo creo que lo más importante es el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad que necesitamos ya hemos visto los movimientos feministas exigiendo nuestros derechos que nos corresponden a niñas adolescentes y mujeres como tal entonces como sociedad es muy importante adherirnos a estas causas y entender que debe existir una igualdad y una justicia social entre hombres entre mujeres y hombres entre todas y todos yo creo que es lo más importante porque si bien es cierto estos problemas nosotros vivimos ahora sí que me va a tocar decirlo en un sistema patriarcal entonces tenemos que empezar a romper esas estructuras y esas por ejemplo el Instituto de la Mujer a nivel nacional habla mucho del reparto de las tareas domésticas porque hasta en eso cuando perpetuamos que a la mujer le corresponden las tareas domésticas perpetuamos esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres entonces para empezar es el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en la sociedad como tal de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de tareas ahora sí no pues es un tema enorme 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 porque la verdad si un hombre nace alrededor de un seno familiar donde la única que lava los trastes es la hermanita o mamá entonces cuando crezca bajo este esquema y cuando esté con su esposa y si esta esposa es liberal y le diga oye ayúdame con los trastes va a sentirse ofendido agredido manipulado va a decir no pero cómo me quiere poner el pie encima no no te dejes papá oye cómo ves que no te dejes hijo eso está muy mal así comienzan entonces digo lograr conseguir un ambiente de equidad y de igualdad pues para romper ese esquema es difícil es necesaria información es ignorancia pura exacto es ignorancia pura como bien lo dices pero la educación empieza pues ahora sí que en casa entonces también yo siempre invito mucho a estudiar el tema a leer a informarnos a no dejarnos llevar por por estigmas sociales y por etiquetas sociales que ya a lo mejor ya están hasta ahora sí que vencidas por así decirlo ya estamos la sociedad necesita evolucionar y necesitamos ser progresistas entonces además de educarnos todas y todos también el tema de estudiar de estudiar de prepararnos de ver y ser críticos de nuestro entorno decir bueno o sea a lo mejor por algo me están diciendo que las tareas se reparten iguales entonces voy a empezar a ver el tema no a cerrarnos yo creo que la apertura de ideas y bueno ahora sí que el reconocimiento pleno de nuestros derechos humanos es lo más importante licenciada le quiero agradecer muchísimo por esta entrevista le decía a Bárbara a Patricia Pacheco subsecretaria de atención a organismos de la sociedad civil de la Secretaría General de Gobierno de Baja California algo más que nos quiera comentar no por mi parte es todo muchas gracias hoy la verdad yo estoy muy contenta de poder de este espacio que me permitieron el día de hoy y estamos a la orden hay que platicar más seguido licenciada con mucho gusto este espacio está abierto muchas gracias le voy a tomar la palabra claro que sí gracias y muy buenos días igual buen día gracias bueno pues ahí tiene usted esta información que es sobresaliente que tiene que ver también con usos y costumbres con modos de vivir por supuesto que en la cercanía en la proximidad en la frontera hacia los Estados Unidos se ven otras realidades como las que se pueden vivir en el centro de la República Mexicana donde todavía esto es posible decirle a usted que Baja California se unió a la mayoría de los estados en impulsar ante sus respectivos congresos la prohibición de las bodas entre personas menores de 18 años niñas sí y mujeres adultas como esposas por supuesto pero no al revés esta fue aprobada ya en el Congreso impulsada por el gobierno de Baja California a través de la propia Secretaría hasta el 4 de junio del 2019 fecha en que se entró en vigor la reforma al Código Civil Federal 4 de junio en México 6 millones 800 mil mujeres entre 12 y 17 años contrajeron matrimonio o viven en concubinato en su mayoría con hombres mayores que ellas se tienen datos de que 4 de cada 5 niñas y adolescentes el 90% entre 13 y 15 años se casaron con hombres mayores de 17 años y 5.5% con hombres mayores de 30 años esta es la estadística donde digo por supuesto que cada quien haciendo de su vida lo que más le convenga pero hay que tomar en cuenta que tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas bueno ayer le comenté a usted que bueno para mis amigos están en el medio electrónico no en la radio quiero aclarar ayer le comenté para mis amigos están en el medio electrónico después del mediodía más bien sobre una orden de aprehensión que habría sido girada específicamente contra el teniente coronel julián leizaola pérez una orden de aprehensión por presuntos actos de tortura privación ilegal de la libertad específicamente por estos dos ilícitos tortura y privación ilegal de la libertad las acusaciones datan de hace una década cuando el teniente coronel se desempeñaba como secretario de seguridad pública en la ciudad tijuana en el trienio de jorge ramos hernández apenas el 19 de mayo la fiscalía general del estado judicializó la investigación contra julián leizaola pérez por lo que se esperaba que la orden se emitiera en cualquier momento y bueno pues nos dimos a la tarea de revisar en la fiscalía general de gobierno si esto era cierto si la orden de aprehensión efectivamente existe girada por el juzgado le decía usted tercero de lo penal y efectivamente si es es información verídica es información en manos de la propia fiscalía para el ejercicio ejecución en este sentido de la orden de aprehensión establecida por este juzgado y hay que recordar por supuesto y sobre todo vamos ser equilibrados en este sentido Julián Leizaola Pérez llegó a la ciudad de Tijuana invitado específicamente por Jorge Ramos Hernández en ese entonces alcalde de la ciudad de Tijuana con el fin de ponerle un alto a la inseguridad y la violencia una inseguridad que atacaba sobre todo a los empresarios que estaban siendo secuestrados un tema de crecimiento en los grupos delincuenciales y enfrentamientos que tenía la ciudad de Tijuana esa era la panorámica y una promesa que habría realizado precisamente el presidente de México en aquel entonces quien le dijo expresamente a Jorge Ramos si bajas los niveles de violencia y de delincuencia entonces habrá recursos para Tijuana en materia de seguridad ese presidente era Felipe Calderón Hinojosa el hombre que había declarado la guerra al crimen organizado en un país que de pronto comenzaba no solamente a ponerse caliente sino muy caliente y fundirse en términos de agresiones asesinatos detenciones a llenar las cárceles de personas y bueno un enfrentamiento lo cual es totalmente opuesto a la política de la administración pública actual este es el tema bajo esa coyuntura es que llega a la secretaría bueno antes estaba este Capella antes era el secretario de la policía el licenciado Capella y posteriormente bueno pues toma este lugar precisamente el teniente coronel Leisa Ola esa es la historia bueno Capella realizando una serie de actividades y acciones tendientes a la seguridad llegó el momento en el cual bueno pues fue relevado y Julián Leisa Ola toma su posición toma su cargo y a partir de ahí comienza una etapa en la cual hay persecución no solamente de delincuentes porque la hay por supuesto pero también de policías y los policías que le servían en su propia secretaría y dirección los envió a la Ciudad de México detenidos por el ejército acusados de crimen organizado todos los policías que envió salieron porque había acusaciones falsas testigos comprados los mismos policías hablan de ello muchos de estos terminaron enfermos otros murieron otros más quedaron con el descrédito para toda la vida y lo peor de todo es que muchos de los que regresaron la mayoría exigieron al gobierno municipal a usted a mí que les pagáramos por sus salarios caídos en virtud de que finalmente fueron liberados sin menoscabo de señalamiento alguno es decir libres de toda culpa alrededor de esto no solamente ocurrió esta circunstancia sino con el afán de obtener cierta información los policías acusan que Julián Leizaola Pérez los torturó ahí en la antigua 8 en un cuartito de la calle octava y constitución en su momento Gustavo Huerta Martínez el capitán Gustavo Huerta se encontraba en la dirección también de la policía dos militares ejerciendo así el mando pero sobre todo el exceso de esto fueron denunciados por los policías que presentaron además pruebas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto ante la Procuraduría General de Justicia del entonces Baja California han pasado 10 años las sindicaturas le habrían establecido inhabilitación por la presentación de las denuncias pero nunca antes se le habría dado trámite a esta circunstancia se conocía de sus hazañas respecto a patear a los fallecidos en enfrentamiento con la policía patear a los cuerpos tirados vencidos ya así que toda esta historia que es verídica por cierto contada por los propios testigos quienes eran sus colaboradores es lo que persigue hoy al Teniente Coronel Julián Leizaola su conducta el juez tercero de lo penal en Tijuana liberó una orden de aprehensión en contra de Leizaola Pérez por presuntos actos de tortura y privación ilegal de la libertad dichas acusaciones datan desde hace 10 años cuando el Teniente se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública en Tijuana en el trienio de Jorge Ramos Hernández Apenas el 19 de mayo la Fiscalía General del Estado judicializó la investigación contra Julián Leizaola Pérez porque se esperaba que la orden se emitiera en cualquier momento En su momento se dijo que esta investigación también involucraba al Capitán Gustavo Huerta Martínez quien fue director de la Policía de Tijuana en el año 2008 Las investigaciones contra Julián Leizaola Pérez y Huerta Martínez derivan de las recomendaciones emitidas en su momento por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo con la información confirmada en este caso por Alfredo Álvarez y confirmada a su vez por mi compañero periodista Zaid Betanzos esta es la nota que publicaron precisamente ayer y que ayer 4 de junio y que bueno por supuesto dio la vuelta a todo Baja California e incluso a nivel a nivel nacional ¿qué comentó Julián Leizaola? bueno en su página de internet a través del Facebook su respuesta no se hizo esperar y por supuesto que el Teniente Coronel habría mencionado que son ataques de carácter político eso fue lo que redactó eso fue lo que mencionó en la página y desde luego en el grupo que se denomina Amigos de Julián Leizaola Pérez alrededor precisamente de esta orden de aprehensión girada por el juzgado tercero digo por supuesto que hay voces que le acusan y bueno por supuesto que no solamente en esta zona fronteriza sino también donde estuvo en cierto momento siendo el secretario de seguridad pública allá en la zona de Tamaulipas igualmente hubo denuncias por excesos dice textualmente en honor al equilibrio informativo es mi obligación presentarlo hoy se hace pública una nota donde se dice que se libera una orden de aprehensión en mi contra esto parece un cuento de nunca acabar dice Julián Leizaola en su página oficial de Facebook he litigado varias veces este asunto tanto en lo administrativo como en lo penal dos veces me han inhabilitado y dos veces les he tumbado afortunadamente la justicia administrativa me ha dado la razón y espero suceda lo mismo en este caso penal celebro que se haya consignado la averiguación porque así se pone fin a un hostigamiento permanente que cada gobierno que va llegando y se sienta amenazado por la posibilidad de pelear conmigo en campaña electoral ven en la consignación la salvación y tratan a toda costa de evitar esa contienda primero fue Carlos Bustamante luego el Patas así dice textualmente después Kiko Vega y ahora este gobierno de Pillos así menciona y bueno señala además que como es costumbre tratan de acomodar la ley a sus intereses puedo agregar que como sucedió en los tribunales administrativos con inhabilitación hoy confío ampliamente en la justicia penal y espero que como lo hicieron los señores ministros de la Suprema Corte también en este asunto pongan en su lugar a estos mafiosos que se apoderaron del gobierno de Baja California tal parece que en un mundo de pillos el que trabaja honestamente es un inadaptado dice Julián Leisaola Pérez que bueno contrasta por supuesto con aquellos que han trabajado con él y que saben perfectamente cuál es la verdad de su comportamiento de su conducta agresiva violenta y que bueno pues hoy le da no solamente problemas sino que convoca a una serie de condiciones en el sentido vamos de que responda jurídicamente son las 8 de la mañana con 28 minutos hacemos una pausa regresamos con ustedes está en mesa informativa usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados estuvimos en casa pero jamás encerrados los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar la definición de la palabra héroe cambió para siempre y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México México saldrá adelante el PT está de tu lado somos un México solidario que protege a todos y todos frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y exprememos las nuestras ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar si tú vives con alguna discapacidad desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma a tu cuidador principal y por favor quédate en casa son exactamente en este momento las 8 de la mañana con 30 minutos me agarró usted aquí leyendo entonces vamos directamente con la llamada telefónica le agradezco muchísimo en este momento estamos platicando con el diputado Rodrigo Otañez que digo la verdad a mí me sorprendió su propuesta es una propuesta que ya hacía falta un avance en la democratización de la vida pública en el estado de Baja California porque sobre todo bueno pues en la injusticia todo aquel que sea representante popular pues tiene que sudar el calcetín para acudir a las comunidades y conocer no en la lista su propuesta ya le comentaba a Rodrigo Otañez hasta San Luis Potosí por allá un político de otro partido me decía oye me interesa pásame más información le decía nada más una cosa dele crédito al inicialista que es el diputado Rodrigo Otañez que además es del partido de Baja California diputado le saludo con mucho gusto muy buenos días Odilon como estás encantado de saludarte como siempre a ti y a todo tu auditorio buenos días muchísimas gracias y muy buenos días bueno pues ya hice público que no solamente a la población le interesó la propuesta no solamente a la población le interesa pues esta bueno pues sí pues desde luego una una gran avance en términos políticos porque qué cómodo es estar sentadito ahí o tener una pues arreglo político y que pronto ya yo sea regidor sin haberme movido un solo dedo explícanos por favor claro que sí se trata de darle más voz y más hacer válido más voto el voto de la ciudadanía Odilon muchas veces la ciudadanía no tiene con quién quejarse no tiene a quién acudir para resolver alguna problemática de su comunidad de su entorno de donde viven y andan buscando diferentes funcionarios pero sin saber a ciencia cierta con quién pueden acudir o quién los puede ayudar los regidores en teoría son quienes representan a los ciudadanos adentro del cabildo representan los intereses de la ciudadanía ante el presidente municipal y los demás regidores es por eso que nosotros estamos proponiendo y como lo comentábamos fuera del aire también Odilon que ya pasa solamente de toda la república en el estado de Nayarit es un estado donde se votan por los regidores bien qué decir qué queremos decir con esto que algún vecino de alguna zona delimitada de la ciudad levante la mano y diga yo quiero representar a esta zona en el ayuntamiento ante el presidente municipal y llevar al seno del de la toma de decisiones los intereses las propuestas de los vecinos es bien importante eso esta propuesta nosotros la vemos como un paso muy importante el tema democrático vemos que hay muchos vecinos queriendo participar que participan ya en comités de vecinos que participan ya en actividades cívicas de su entorno de su comunidad y con esto les abriríamos una posibilidad de representar a su zona y los intereses y resolver darle también a los vecinos una persona que conozca la vida diaria que caiga en el mismo bache que cuando no pase la basura tampoco pase la basura para él entonces esos problemas se resuelvan de una forma más rápida Odilon pues es despertar la vida pública el hecho de que este eje el eje de los regidores puedan servir a la población porque si efectivamente algunos llegan se meten a su cubículo de ahí no sabe uno nada levantan el dedo nada más por compromiso del partido y lo que yo leo aquí en la nota periodística que dimos a conocer es que lo que busca el diputado Rodrigo Tañez es que el interés que tengan los regidores es el interés supremo de la sociedad ahí radica precisamente entonces pues esta propuesta presentada ya en el Congreso de Baja California diputado así es Odilon es importante preguntarle al auditorio a las personas que nos están escuchando los radioescuchas que mencionen hagan el ejercicio de reflexión y mencionen los regidores de la ciudad quien los conoce seguramente ya me reprobaste y lo acepto existen casos muy positivos durante a lo largo de los años ha habido muy buenos regidores muy activos que resuelven problemáticas que andan en las colonias andan en la ciudad viendo cómo ayudar que responden a la ciudadanía pero esto hagámoslo de una forma ordenada si lo distribuimos en la ciudad son muchos residuos que hay y sería una representación muy positiva de la ciudadanía en el ayuntamiento entonces es importante es un paso hacia adelante y algo que es bien claro decir y lo digo como es Odilon tú bien sabes muchas veces los regidores representan intereses y no ciudadanos económicos políticos empresariales de gremios así ha sido así ha sido la historia por eso es que yo celebro esta iniciativa y yo creo que en este sentido un grupo de personas que hemos vivido muy de cerca la vida institucional municipal si entendemos los alcances de lo que estás presentando pero creo que va a haber algunas mesas de diálogo con la población para poder aterrizar muy bien esta modificación a los artículos quinto y los aportados A y D 7, 1 y 2 y demás del artículo 42 de la ley electoral de Baja California que es lo que nos espera entonces podemos participar claro que sí se estará tomando en cuenta como siempre lo hago generalmente en mis decisiones del congreso participación ciudadana cruzar la información con grupos organizados y es importante también decir el contexto estamos discutiendo en el congreso actualmente el que se elimine la lista de diputados pluriluminales en ese contexto también yo estoy levantando la mano y estoy poniendo sobre la mesa el que se elimine también la lista de regidores digamoslo de lista ¿no? entonces en ese contexto estamos dando un paso hacia adelante en la democracia vamos dándolo completo yo creo que todos aquellos digo diputados que son incluso de partidos que no son del partido de Baja California al ver este avance democrático van a tener que votar a favor digo no yo sé que hay época electoral y pueden decir no está muy bien esta propuesta pero como se vienen las elecciones y es Rodrigo pues mejor vamos a votar en contra y eso creo que no se vale porque esta propuesta es una excelente propuesta que todos apoyamos además y lo vamos a ver en las mesas de trabajo así es algo que yo lo repito y lo insisto son temas de beneficio para la ciudadanía Odilon si bien este es un cambio importante el cambio va a ser positivo es un paso hacia adelante no estamos este proponiendo algo que afecte a los bajacalifornianos por el contrario es algo que va a empoderar a los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas no pues le estás dando una patada al poder mismo ese poder que estaba disfrazado que no responde incluso a un partido político sino quien quien llegue nada más me pones en la lista o me pones a mi gente en la lista por años y años gente que no responde a los intereses de la sociedad así es de que enhorabuena que sigue diputado sigue socializar el tema estamos ahorita así como contigo de medios de comunicación estaremos dando entrevistas que la ciudadanía está enterada de lo que estamos haciendo y lo que sigue es hacer la labor política invitar la ciudadanía también que acuda a sus diputados y les comente el tema que están de acuerdo y buscar que esta iniciativa de reforma se cristalice de una forma positiva diputado pues enhorabuena ahí este estoy pidiendo ya la copia de esta presentación de la propuesta siendo tú el inicialista y que si lo llegan a hacer en otros estados de la república mexicana bueno que sea el crédito porque baja california sigue siendo punta de lanza en términos democráticos ahí vamos avanzando es decir esta democracia todavía no está construida vamos en la construcción y de muy buena gana y de muy buen valor te mando un fuerte abrazo algo más que nos quieras comentar mandarte un abrazo dilón invitar a la ciudadanía a participar parte de tu trabajo es generar las condiciones para que la ciudadanía participe y se tomen decisiones ciudadanas adentro de los gobiernos un abrazo a ti y a todo tu auditorio dilón abrazote igualmente querido Rodrigo que estés muy bien te saludo con mucho gusto Rodrigo saludo buen día para todos gracias gracias y muy buenos días bueno pues agradezco la llamada telefónica y agradezco el contexto de don Rodrigo Otañez tengo pendiente al doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia en este momento le pido por favor ya que nos marque con su mensaje es un mensaje importante no sin antes decirle antes de pasar con el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia que bueno pues ayer le subió una nota informativa relativa a un decomiso que hizo la autoridad federal y me parece importante el hecho ahí ya está el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia ahorita voy con él me parece importante que tenga yo que reconocer fíjese usted en la nota periodística que le presento hablo de la Fiscalía General de la República hablo de un decomiso de siete toneladas de droga en un solo cateo en un solo domicilio aquí en Tijuana bueno aunque la nota la dieron a conocer en la Ciudad de México y ahí presentaron sus fotos sus videos y demás quiero decirle que tuvieron que transcurrir poco más de dos décadas para que la antes Procuraduría General de la República la Policía Federal hoy la Fiscalía General de la República presentara un trabajo de esta naturaleza de esta envergadura de este tamaño siete toneladas de marihuana cuarenta y seis kilos de heroína dos toneladas de metanfetamina ciento seis mil tabletas de fentanilo dieciséis kilogramos también de fentanilo pero convertido en polvo bien hay que reconocerles el trabajo digo antes puedo decirlo no no es un operativo en túnel sino esto es un una operación de una bodega donde localizan estos enervantes que podrían haber infestado no solamente la ciudad sino los Estados Unidos e intoxicado a un número importante de personas dicho lo anterior vamos con el mensaje espiritual doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia como siempre les saludo con mucho gusto muy buenos días hola Odilon hola a todos como están buenos días pues aquí como todos los viernes con gran expectativa de poder hablar de nuestros nuestro Dios un ser superior que nos que nos mantiene siempre vivos nos mantiene siempre en la esperanza de que todo va a estar bien y hablando de fe como habíamos comentado vamos a una definición digamos imparcial de lo que es la fe a nivel de diccionario la palabra fe deriva del término latino fides y permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad también hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa con la fe en los seres humanos pues todo el mundo tiene fe de que el sol va a salir al día siguiente todo el mundo tiene si te vas a entrar en una silla tienes fe de que te vas a sostener que no se va a caer esa silla cuando entras a un cuarto oscuro vas a prender la luz tienes fe de que se va a prender ese cuarto y el tener fe en Dios se centra en un versículo que es Hebreos 11 1 y dice lo voy a leer como es después la fe la certeza de lo que se espera y la confianza de lo que no se ve en otra de las definiciones en otras versiones de hecho sin fe es imposible agradar a Dios es otro de los versículos que vamos a hablar de la fe pero aquí después la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve está fuerte esto hay que analizarlo y estarlo viendo de una manera que podamos nosotros centrarnos en algo que no vemos en algo que Jesucristo ya había pensado en Juan 17 dice que ora por estos o sea los que tienen ahí a los apóstoles pero también estoy orando por aquellos que van a creer a través de estos es decir nosotros o sea los que tenemos más fe ahora sí comparándonos un poco con los apóstoles pues somos nosotros que no vimos a Jesucristo en vivo así en persona que me moriría de ganas de hacerlo pero no lo vimos y estamos creyendo en él a través de todo lo que hicieron los apóstoles de todo lo que hablaron los apóstoles de todo lo que de todos los hechos de los apóstoles que nos permiten saber que sí existe Jesucristo hay un pasaje en la Biblia que habla de un señor que tiene un hijo que desde chico un espíritu maligno se apoderaba de él y lo hacía convulsionar y se lo lleva a Jesucristo se lo lleva a Jesús en la tierra y le dice que por favor lo ayude porque su hijo sufre mucho y teme que el espíritu malo lo mate y le dice Jesucristo puedes creer porque el que cree todo es posible y el señor dice sí, sí, ayúdame sí creo pero ayúdame en mi incredulidad ayúdame a confiar más en ti y le dice bueno también el muchacho y ya el muchacho lo llevan y le ordenan al espíritu que salga y el niño queda como desmayado pero levanta y toda la gente se asombra esos hechos pues obviamente a los que lo vieron pues hacen que que la fe en ellos crezca en Jesucristo pero nosotros que no vemos a Jesucristo tenemos que creer por fe de que sí existe de que que fueron hechos reales lo que pasó ahí en la Biblia la Biblia es un libro que debo decir ha sido muy muy atacado desde siempre inclusive hay un un cuente que dijo que la Biblia era un libro que tendría a morir y ese mismo libro este pues ahora que está vigente es el libro que más se ha impreso en todo el mundo en muchos idiomas es un bestseller tremendo y este e inclusive la casa de este no recuerdo el nombre para el rato me acuerdo de este francés ahora es el museo de la Biblia allá en Francia este señor que dijo que iba a morir la Biblia ahora es el museo su casa es un museo de la Biblia entonces ¿por qué hablamos de fe en esta época? porque dice en Mateo 24 dice que el amor de muchos la fe de muchos se va a enfriar y ese es mi llamado al día de hoy aumenta tu fe no permitas que las circunstancias externas estén acabando con tu fe no permitas que que el enemigo se apodere de tu de tu miedo porque el miedo no es de Dios el miedo hace que te alejes de Dios hace que te deprimas hace que empiezas a creer que el coronavirus te va a pegar a ti y a tu familia y te vas a morir y empiezas a hacer pensamientos destructivos que te destruyen a ti mismo y a tu familia entonces si tú hemos estado hablando de la oración mucho tiempo si tú oras con real fe si tú oras y te haces apasionado de Cristo no fanático aguas con las palabras porque apasionado quiere decir que realmente crees es como cuando empiezas a a tener novia pues te apasionas y la quieres ver todo el tiempo y le hablas y le escribes etc ahora con los teléfonos celulares pues estando casi en contacto de los 24 a los chamacos pero igual ocurre cuando nace un hijo te apasionas por tu hijo cuando le vas a un equipo de fútbol y te apasionas y gritas y lloras por eso pues por qué no apasionarse así por Jesucristo por qué no poder hablar de Jesucristo todo el tiempo en donde tú estés esa es mi pasión esa es mi pasión y pues te consta que ahora sí que a mis pacientes les consta también de que yo tengo esa fe tremenda de que de que Jesucristo va a hacer que este planeta sea un planeta como un paraíso pero eso es labor de todos entonces cuando cuando entra un nuevo gobernante aquí en México voy a hablar porque es lo que conozco toda la gente dice ah va a ser lo mismo que el anterior ah todos son corruptos ah va a robar Dios está haciendo rico nada más se entra para hacerse rico entonces obviamente que ese pensamiento negativo ese pensamiento contrario a lo que Dios quiere se les va a cumplir porque eso que temes dice la Biblia eso que temes eso vas a tener entonces por qué no estar orando y estar pidiendo por los gobernantes para que Dios los prospere en Cristo Jesús y la Biblia es clara no habla para que ellos estén bien sino para que vivamos en paz y prosperidad eso es la fe la fe inclusive dice Jesucristo si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza moverías un mundo pero tienes que creerlo desde adentro de tu ser desde el mero centro de tu ser desde adentro de tus entrañas tienes que conectar tu espíritu con el espíritu de Dios para que realmente sientas esa fuerza de Dios dice la Biblia que Abraham sus hechos les fueron contados por justicia es decir por fe y entonces Dios lo llamó su amigo es una de las metas una de las metas que tenemos nosotros como cristianos es llegar a ser amigo de Dios digamos que es un grado si estuvieras en el ejército sería un grado como de el contralmirante el jefe de toda la zona o algo así o de todo el ejército ser amigo de Dios es algo fantástico porque dice yo ya no los llamo mis siervos los llamo mis amigos porque los siervos no conocen lo que hace su señor y a un amigo se le confía todo todos hemos tenido amigos tenemos amigos y esos amigos íntimos saben de nuestra vida de lo que hacemos nosotros y nunca son capaces de andarlo divulgando pero aquí Dios quiere que si divulguemos lo que él dice que hagamos lo que él hace eso es fe y por fe podemos estar declarando cosas como dicen romanos dice nombre las cosas que no son como si ya fueran porque Dios es así Dios puede crear de la nada algo como cuando Jesucristo le dan siete panes y cinco peces y hace que rindan para todos imagínate nomás volteó hacia arriba y le dice padre pues necesitamos más peces pues adelante y empieza a partir porque el tiempo apremia y empezó a partir los peces y los panes y cobraron doce canastas de todo eso y de dónde lo sacó de dónde sacó la materia prima para hacer peces y panes entonces Jesucristo sabía que que Dios su padre y nuestro padre puede hacer las cosas realidad por eso dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve si tú visionas un futuro mejor si tú visionas que tu esposo deje de beber si tu esposo sea agradable contigo se porte bien o que tu esposa también o tus hijos no te los imagines en el futuro igual que ahorita imagínatelos como los quieres como deseas que son y entonces esa fe ya estás creando algo y Dios te lo va a dar porque dice la Biblia eso todo lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesucristo te lo voy a dar entonces esa fe si la trasladamos a lo grande a un país como México y empezamos a orar por nuestro presidente por nuestros gobernantes por nuestro presidente municipal y oramos aunque no querramos aunque nos cueste trabajo aunque estemos con mucho coraje y mucho resentimiento vamos a orar por ellos para que Dios actúe en consecuencia Daniel en su en su claustro que estaba ahí con los babilonios se propuso orar se propuso no contaminarse y lo logró se propuso orar para que Dios los liberara y le hablara a Dios y 21 días se estuvo orando pero dice la Biblia que desde el primer día que Daniel se hincó a orar Dios lo escuchó entonces empezó a luchar nada más que las fuerzas malignas no lo dejaban pasar a sus ángeles para que se presentaran a Daniel porque en la época del antiguo pacto Dios visitaba en esta época del nuevo pacto Dios vive en nosotros cuando abrimos la boca y decimos que entra en nuestra vida entonces en aquella época el ángel de Dios llegó con Daniel y dijo Dios se agrada de ti eres un hijo consentido de él y por eso venimos aquí pero desde el primer día que te encaste a orar por tu pueblo desde ese día empezamos a luchar nada más que el príncipe de Persia el maligno no nos dejaba pasar tuvo que venir el ángel más fuerte que era Miguel dice ahí para derrotarlo y aquí estamos entonces Daniel ya muy debilitado por 21 días sin comer y por el miedo que le dio de ver a Gabriel el ángel pues estaba casi desmayado pero lo levantó lo reforzó el ángel y le dijo tranquilo y ya le dio las instrucciones pues así es Dios con nosotros no estamos nosotros lejos de eso la diferencia y la gran ventaja es de que Cristo que Dios vive en nosotros su espíritu está en nosotros eso hay una versión este inglesa que que traduce de veritas de veritas te lo juro casi yo me imagino que Dios está como que se inca delante de los no creyentes y los creyentes este débiles de veras que voy a estar contigo toda la vida te lo prometo te lo juro que voy a estar contigo toda mi vida lo único que tienes que hacer es aceptar a mi hijo en tu corazón en tu vida y entonces empezar a actuar en consecuencia a hacer obras una fe sin obras es una fe muerta puede ser muy buena gente inclusive hay gente que dice que hay no creyentes que son tan buenos que hasta parecen creyentes pero una fe sin obras es una fe muerta una fe que no tiene utilidad pero si tú haces muy buenas obras no por eso lo siento la Biblia es clara no por eso te vas a ir al cielo ahora imagina esas personas que hacen muy buenas obras se reciben a Cristo esas obras se van a multiplicar de una manera extraordinaria y si tú eres cristiano y te dices que tienes fe hay una hay una historia en la Biblia de Santiago que dice que de que te sirve tener fe si ves a un hermano que está necesitado tiene hambre y tú pasas y le dices Dios te bendiga que te vaya bien aliméntate bien pues de eso nada sirve tu fe entonces tú tienes que demostrar que tu fe llevar al alimento y hablarle de Dios y traerlo a los pies del Señor para que él empiece a generar en su fe todos sus recursos para salir de la pobreza entonces ricos y pobres aquí estamos inmiscuidos no hay diferencia la democracia de Dios es real él no tiene diferencias con nadie lo que podemos hacer nosotros es empezar a acrecentar nuestra fe diciéndole a Dios ayúdame en mi incredulidad ayúdame a creer más yo necesito más de ti yo quiero llegar al nivel de estar a la derecha del Padre y creer eso porque cuando tú recibes a Cristo pasa eso Cristo está en ti y tú estás en él y el estar en Cristo es estar ahí sentado el Rey David decía que inclinaba inclina tu oído y escúchame es porque ya él ya sabía ahí está hablando de Cristo él ya sabía que estaba sentado a la derecha del Padre y se inclina Dios imagínate que se inclina Dios a escuchar lo que está diciendo Cristo a través de ti o tú a través de él eso es eso es lo que yo quiero dejar ahorita que todos por favor crean que sí Cristo está en ustedes en nosotros en tu interior y lo que digas es poder porque dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía nos dio un espíritu de amor de poder y de dominio propio y lo que tú dices con tus palabras es poder buenas o malas ya son poder doctor dar una bendición a todos y se acabó el tiempo pero felicidades este día felices este día empezamos junio y Dios les bendice a todos doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia por esta ocasión no tengo nada más que agregar nada más pero escuchar tus palabras sobre la fe me han inspirado a poner esta melodía y con esta me despido del auditorio desde luego escúchela usted gracias doctor te mando bendiciones y con esa fe ya estás bendecido doctor yo también y nuestro auditorio porque algo tenemos que aprender algo tenemos que aprender de lo que hoy nos dices de lo que hoy nos traes desde tu corazón y desde el espíritu gracias doctor hasta luego a todos si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible si nada es imposible para ti porque tengo tristeza porque tengo tristeza si nada es imposible para ti nada es imposible nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo tristeza porque tengo tristeza si nada es imposible sin nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas porque en vez porque negocio si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible parkour para ti parkour Gracias.